A ver, Kenny, a ver cómo está el arroz. Va a ser cuatro tazas de arroz, ¿no? Ok, y lo va a lavar, pero a ver. Lo voy a echar ahí primero. Lo voy a medir. Que no me salgan, que me tengo que poner guantes o con pinza. Tengo que mover el arroz. Ya va a ser el arroz tipo al vapor, pero a la mantequilla ahorita. Sale muy bueno. Antier lo hizo y quedó espectacular. Hasta que salga blanca. Nunca mido el agua, ¿eh? No. De tantillas más o menos, son ocho tazas de agua. En teoría serían ocho, porque cuatro tazas de arroz por ocho de agua, ¿no? Ahí, el tantillo, la experiencia. No lo prendo. Lo prendo. Tiene que chillar la lombra, que si no, no está en nada. Ok, vamos a empezar a que hierva. No, ya hay que hierva. ¿No lo vas a tapar? No. A lo último lo tapo yo para que reviente. No voy a dejar así, sal, nada. Sin nada. Hasta cuando ya se empieza a sacar el agua, le pongo a consomir los celotitos. Y la mantequita, perfecto. Ahí lo dejamos. Miren, ahí ya se está secando casi, casi el agua. Si fijan, no nunca lo tapó la taza. Cuando ustedes vean que está así, nomás que se ven puras burbujitas de agua, pero ya sin casi agua. De hecho, el consomir. No se va a batir. No se va a batir. Hoy te lo voy a tapar. Todo el tiempo fue a flama alta. Alta, alta. Al principio alta. Una vez que lo vean así como ahorita, la bajan a qué? Miren. Lo más bajito. Lo más bajito. Barra el manito. Barra el manito. No, porque tiene que saber. No crean que se va a batir, no se bate. Ya dijo la Kenny que no se bate. Lo está poniendo en el elote. Perfecto. Y ahora sí ya se coció. Y ahora sí ya se coció. Y ahí quedó. Y listón. Afregazo. En su punto, pues no. Afregazo muy bueno. Y ahí aguanta una hora que te cae el tiempo cuando se haya salido. Y sabe a mantequilla, mantequilla. Muy bueno. Te aventaste, Kenny.